Puente Familiar es presentado por Ford. Adelante, Mayra. Hola, bendecido día, Luis Alberto, a todos los puenteros. Hoy vamos a hablar cómo ayudar a elaborar el duelo en la infancia y en la adolescencia. Es algo que a veces me preguntan o se cuestiona sobre todos los adultos. El duelo es un proceso natural de adaptación, es un camino que debemos recorrer tanto la población infantil como la adulta. ¿Y dónde empieza esta educación? Pues empieza en casa. ¿Cómo podemos ayudarle a estos niños o a estos adolescentes? Bueno, primero, cuando las personas dicen o murió alguien, comunicar al niño es quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer y qué es lo que le va a decir también. Esto nos va a ir dando la guía o la pauta. Por ejemplo, ¿quién lo debería de hacer o quién es preferible que lo haga? Entonces, en este caso puede ser la mamá o el papá o a un familiar muy cercano al niño o al adolescente. También puede ser una persona que esté emocionalmente muy ligada a este niño o este adolescente y que sea alguien significativo, ¿no?, para que tome ese rol o ese papel. ¿Cuándo hay que hacerlo? Bueno, inmediatamente o lo antes posible. A veces se posterga, no se sabe, o sea, si les decimos y no les decimos, hay que decirles. ¿Dónde lo pueden realizar? ¿En qué lugar? Pues bueno, que sea un lugar tranquilo, algún lugar donde haya silencio, donde el niño se sienta seguro o donde sea un lugar conocido para el niño y decírselo en ese lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que utilizar y ser muy empáticos aquí el contacto físico. Hay que evitar mucho las frases que decimos a veces o que las personas mencionan. Se fue a un sitio mejor, se fue a otro mundo. Hay que hacerlo de forma clara, sin demasiados detalles ni explicaciones abstractas, ¿no? Con voz cálida, compartiendo obviamente las emociones que el adulto le está mostrando en ese momento al niño o al adolescente. Interesarse por lo que el niño o el adolescente siente, qué piensa de lo sucedido o de lo que está sucediendo. Preguntarle si tiene dudas. Recordando obviamente a la persona fallecida. ¿Qué podemos o qué debemos comunicar? Cuando se comunica la noticia hay que intentar transmitirles que la muerte nos va a afectar a todos en algún momento y asegurarnos de que no se sientan a veces culpables por la pérdida. También es importante aclarar que la muerte supone que nada funciona en el cuerpo. Esto no es que se durmió y va a regresar, ¿no? El hecho de comunicárselo adecuadamente ayudan a que vayan elaborando este duelo y puedan participar muchas veces de los rituales o de la socialización que se hace cuando alguien muere. Lo que se transmite ha de ser coherente, ¿no? En este caso con las creencias familiares. No es un buen momento a veces para hablar de algo religioso, de Dios, si la familia no lo tiene en su parte cultural. Y que a veces lo escuchamos mucho con respecto a las personas que de repente van y nos acompañan, ¿no? Los términos o lenguaje que no ayudan, como decía ahorita, se ha quedado dormido en lugar de que se ha muerto. Puede ser que el niño o la niña tenga que marcharse a dormir, pues puede sentir que si se duerme no va a despertar más. Y es cuando empiezan esos miedos, ¿no? Con los cuales a veces se enfrentan los papás y dicen, pues es que tengo pesadillas, ¿no? También otra de las cosas que no nos ayuda es nos ha dejado o se ha ido. ¿Por qué? Porque pueden inducir también a que el lenguaje con el niño o el adolescente, sobre todo con el niño, empiecen a tener una serie de confusiones cuando el padre o la mamá se marchan a trabajar o a comprar algo. Las preguntas de ellos es, ¿y no va a regresar más o me va a abandonar? Ya no lo voy a ver. Y yo lo veo en la consulta de esto con los niños, ¿no? De cuando muere alguien, se apegan mucho a los adultos o a los papás y les da mucho temor que salgan o que los dejen con alguien. Y sobre todo porque no quieren pasar por esto que están pasando, ¿no? De la pérdida de un familiar. Y ellos lo manejan así, lo llevan a esa parte, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos hablar con ellos de manera clara. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque es importante incluirlos en estos procesos porque la muerte, como decía ahorita, es un evento natural que todos vamos a vivir. Muy bien, como siempre, Mayra, y abordarlo así como se necesita. ¿Dónde te pueden contactar? Mire, estoy en el celular, 6621-895592, Twitter, Nieblas, Mayra, Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta, Mayra Leiva Niebla. Gracias, Mayra, nos escuchamos. Bendiciones para todos, Luis Alberto. Muy buen día. Puente Familiar fue presentado por Ford.